Que yo soy un borracho Eso dice la gente, que tú eres muy decente Para ser mi mujer Pero ellos no comprenden que ese es mi destino Que las copas que tomo brindo por tu querer A veces yo presiento que algún día te alejas Que algún día me dejas herido el corazón Pero quiero que sepas que eres tú mi vida Y que ese es mi destino El maldito licor Mi última parranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que por tu amor me muero Si tomo es porque quiero Pensar no más en ti Mi última parranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Si tomo es porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que por tu amor me muero Si tomo es porque quiero Pensar no más en ti Si tomo es porque quiero Si tomo es porque quiero